¿Por qué? Porque la derecha con sus medios solo está pendiente de eso para hacer, ¿cómo se llama? Fiestas, para hacer fiestas cuando hay problemas, que claro que tenemos problemas, no somos seres humanos, pero los problemas interrevolucionarios se resuelven dando la mano y mirándose a los ojos, no apuñalada, no escondido, no con chismes, no con chismes, sino se resuelven los problemas en una revolución. Seamos capaces de vernos a los ojos, seamos capaces de vernos a los ojos, unos a otros, y decirnos lo que tengamos que decirnos. ¿Por qué? Porque aquí no está en juego el futuro de Diosdado, de Juancito, de Pedrito, no, no, de María, no, no, está en juego, es en juego el futuro de la patria. Imagínense que Urdaneta, que ayer estábamos en el estado Zulia, cuando le propusieron mil cosas para traicionar a Bolívar, lo hubiese pensado. ¿A bueno traicionar a Bolívar? Imagínense que Urdaneta o Sucre hubiese pensado eso en algún momento. Será bueno traicionar, y si lo traiciono, ¿qué gano yo? Vamos a ver, ah, ah. Mire compadre, el que entre en esas dudas, hago un retiro yo, hago un retiro, porque mucha gente quiere aprovecharse para desde dentro de la revolución, hacerle daño a la propia revolución, pero no es a la revolución, sino al pueblo al que al final van a dañar. Lo decía el comandante Chávez, pónganos el petróleo a cero, y los que van a pagar las consecuencias no serán el pueblo, porque el pueblo siempre tendrá mercados, tendrá hospitales, tendrá misión Robinson, que ayer estaba compañero, celebrando los 11 años la misión Robinson, tendrá un gobierno responsable, ¿ves? Quienes van a sufrir los embates de esa crisis del capitalismo, son las mismas clases privilegiadas de ellos, que están provocando esta guerra económica. Entonces, blindémonos internamente, y blindémonos en Chávez, en el pensamiento y en la obra del comandante Chávez. Este partido es una obra de Chávez, esto es una obra del comandante Chávez. Yo voy a salir a defender este partido toda mi vida mientras respire, yo. Lo voy a salir a defender. Y voy a enfrentar, desde la posición que tenga, aquellos que crean que pueden usar este partido para sus ambiciones personales. Este donde esté. El comandante Chávez dio una orden, ¿vale? El 8 de diciembre, ¿no la dio? Eso no es un lema, eso no es una consigna, unidad, lucha, batalla y victoria, no. Eso es una orden que nos dio Chávez. Y los que somos chavistas, tenemos que cumplir la orden del comandante Chávez, sin pensarlo dos veces. Eso no es un lema. O yo no lo veo como un lema. Es una orden, unidos en lucha, en batalla y en victoria. De otra manera no se va a poder. De otra manera no se va a poder. Y el que venga por ahí, mire, desconfíen de todo aquel que venga. Perdona, Maristóbulo. Eh, Maristóbulo, tú eres un tipo, tú eres, tú eres el hombre, ¿vale? Olvíde que se olviden todos los demás. Dios dado, tú eres el hombre. Y el Ixa, mire, compañero, ahí viene la garra detrás y el puñal detrás. El que se deje masajear el ego, les aseguro que nadie le va a masajear el ego de gratis, oyeron. Nadie les va a venir a masajear el ego de gratis. No, hermano, prepara tu equipo y cuando venga la próxima, te lanza solo que gana. Nadie, Dios. El viejo truco, pues. Y a estas alturas que haya gente de la revolución que caiga en eso, da que pensar. A pesar de todo el esfuerzo que hizo el comandante Chávez de haber entregado su vida, haya gente que todavía caiga en eso, no está en este proceso de corazón. Está de otra manera, pero de corazón no. Yo les pido, de verdad, que dejemos de su lado. Que los que vayan a ser electos, sean electos, la gente vaya a votar tranquilamente. Por eso van a ser candidatos todos los que están en las patrullas vanguardia. Todos, 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 todos. O sea que hay 463.259 candidatos en toda Venezuela y candidatas para ser jefes de 3.988 círculos.